7, 7 de séptimo, 7 de séptimo, 7 de séptimo, 7, Roger. ¿De repente tuve el número alto, por favor? Eh, número, sí, número 7, 7, 7, número 7, número 7, número 7, Roger. Ok, Roger, número 7, número 7, es muy bien que pillas ahora. Número 7, tuve el correcto, ok. Yo tuve el número 5, tuve el correcto, gracias por contacto. ¿Tienes 6 metros, 50 megahercios? Eh, no, no teño la antena, ok, no teño la antena, perdón. Ok, ¿4 metros, tampoco? No, no teño la antena, es de 3 más bajas, yo teño la antena, es de 1 y 10, ok. Ok, muy obrigado por el contacto, gracias por la paciencia, obrigado, chao. Ok, ahora te escupí muy bien, ok, yo creo que 3, 5, 4, ok, muy bien copiado, ok. Sí, la señal está óptima ahora, la señal está óptima, obrigado. Sí, gracias, un buen concurso, gracias. Hola, voy a subir un video al YouTube, ¿o qué? ¿Cómo? Voy a poner un video en el YouTube. Paso 2 metros. Ok, paso 2 metros. Muy bien, Andrés, también las cosas como molan. Muy bien, Andrés, muy bien. Claro que sí, con buena picha, profesor, no sabéis que no.